Arenque Noticias, donde le traemos la verdad imparcial y segura. Bienvenidos a Arenque Noticias. Mi nombre es Melisa Lid, trayéndoles las historias más influyentes y que debe escuchar. Se reporta que las autoridades de Ciudad Marín siguen trabajando junto con PIS para encontrar al villano conocido como Haskman, quien robó el camión de valores del banco principal de Ciudad Marín, el cual transportaba una cantidad de aproximadamente 41 mil dólares. Testigos transeúntes mencionan que se llevó una dulce abuelita de rehén. Se sigue investigando la identidad de esta pobre señora y esperamos que las autoridades atrapen a este villano en su prontitud. Este es uno de los muchos casos de villanía y criminalidad que han ocurrido después de los acontecimientos en Ciudad Cosmópolis el pasado octubre, donde la super heroína Miss Heath fue internada en un centro de rehabilitación para héroes. Tras la ausencia de la super heroína, se detectó un incremento en la villanía exponencialmente en los últimos meses. Expertos sobre el tema atribuyen esto a que el plan de rehabilitación de villanos, que estaba llevando a cabo la heroína, terminó cuando Heath fue internada. Durante la rehabilitación de villanos de Heath, la criminalidad y villanía bajó en un 65%, pero en los últimos reportes los casos de villanos cometiendo atrocidades y fechorías inhumanas han crecido en un 75%, lo cual hace pensar a los expertos que la labor de Heath no debió ser interrumpida. Si me preguntan mi opinión objetiva, yo diría que un villano controlado es mejor que un villano suelto. En otras noticias, la Comisión de Control de Apuestas está investigando al ejecutivo Yokare Cassini, dueño del casino Jackpot Palace, tras el juicio en su contra donde se le acusa de estar ligado a la villanía organizada y ser el líder del grupo criminal conocido como La Baraja. Cassini podría perder su permiso para operar un establecimiento de apuestas, además del derecho de propiedad de sus 52 casinos en el país. Además, hace unas horas hubo reportes de una explosión en las afueras de Ciudad Marín, que destruyó en su totalidad un edificio abandonado. La explosión se atribuye a una posible fuga en las tuberías de gas. Afortunadamente, hasta ahora no se reportaron casualidades, pero les mantendremos informados. Acompáñenme en dos semanas donde estaremos mirando más a detalle los esfuerzos de la manifestación de Goldheart contra la villanía y la violencia. La mafia puede ser peligrosa, pero no tanto como la maldad que existe en un villano como el que enfrenta a nuestros superhéroes todos los días. Gracias por vernos. No olviden suscribirse a nuestras redes para mantenerse informados. Soy Melisa Lid y esto es Arenque Noticias.